Calcula la distancia entre la recta R X igual a Y igual a Z Y S X menos 1 igual a Y menos 2 igual a Z menos 3 Entonces igual que hay ejercicio que hay que pensar Hay ejercicio que no hay que pensar No La distancia entre la recta tiene una fórmula Hay que aprenderse la fórmula y usarla en el examen No hay que pensar Hay ejercicios que sí son de pensar y otros que no Primero hay que ver cómo son Si se cortan, se cruzan o son paralelas Si se cortan, la distancia es cero Si son paralelas, se coge un punto de una Y se calcula la distancia del punto a la recta Y si se cruzan, se usa la formulita Ya se llama algoritmo Hay que tenerlo en la cabeza cuando pongan esto Pin, pin, pin Entonces esta es que posición relativa tiene Son paralelas Son paralelas ¿Por qué? Muy bien Paralelas ¿Y cuál es la distancia? ¿Y cuál es la distancia? Esa es la fórmula cuando se cruza Pero aquí son paralelas Tiene que tomar un punto de una Y allá la distancia de la otra Un punto de R Podría ser el cero, cero, cero Y calculo la distancia de ese punto A esta recta ¿Y cómo se calcula la distancia de un punto a una recta? ¿Y cómo se calcula la distancia de un punto a una recta? ¿Y cómo se calcula la distancia de un punto a una recta? Hacías un vector Eto la llamaba P Eto la llamaba Q Hacías el vector P-Q Luego has cogido el vector director de la recta D Hacías el área del paralelogramos Y ¿Cómo? El área es base por altura La altura sería el área entre la base El área del paralelogramo sería El módulo del producto vectorial D Vector director por PQ Y abajo se ponía el módulo de D que sería la base Y JK Ahora, el vector director sería 1, 1, 1 De la recta y el vector PQ Me cojo un punto de esta recta que sería el 1, 2, 3 Y un punto de esta recta que lo cojo que es el 0, 0, 0 y lo resto y me da 1, 2, 3 Y abajo el módulo del vector director Sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado A ver lo que da esto Esto era 3I Más J, más 2K Menos K Menos I, menos 3J Partido raíz de 3 2I 2I Menos 2J Más K El módulo Y esto sería raíz de 4 Más 4 Más 1 3 3 partidos raíz de 3 ¡Hala! ¡Ajui! 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 ¡Ajui!